Siempre me verán solito Los pajarracos volar Yo también vi pajarito Antes con ellos volaba Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban La parte de su parvada Las águilas andan solas Las borracas emparvadas Pa' que les digo quién soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronbill De aquella clica mentada Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo Nomás broncas me llevaban Nomás manchaban el palo Conmigo se escudaban A los malagradecidos Que de mí se mantenían Los que mordieron la mano Que les daba su comida Que piensan que con un kilo Podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza Para andar en este jale Solito vine a este mundo Cuando me trajo mi madre La mera va y penta y sale Y no necesita a nadie Las águilas andan solas Las borracas emparvadas Pa' que les digo quién soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronbill De aquella clica mentada La mera va y penta y sale